Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Edith Y estamos de vuelta en Kyoto Colorful Days Esta vez vamos a ver el final malo de Madoka Y que dice, que debería ser No creo que deberías provocar a alguien, a una persona como esta Pero, ya elegimos este Y ahora tenemos que elegir enfrentar al acosador Vamos a ver que ocurre Estoy nervioso No se porque siento que el final va a ser que lo mata Y ahí queda todo No se porque, que va a pasar eso Aléjate de ella En mi japonés sale crudo Bueno, voy a traducir esto Ah, cierto, un ambiente crudo Ay no Ay Pero trae Ah Ah no, voy a traducirlo ¿Por qué me sale con una, con una simi? Todo me sale con simi No voy a traducirlo Yo voy a traducirlo No voy a traducirlo Lo traducirlo bien aparentemente Lo traducirlo bien Mi japonés sale crudamente Pero traté de enfatizar que él necesita parar con los negocios del acoso Bueno, con el acoso ¿De qué estás hablando? Esa es mi línea Deberías alejarte de mi novia ¿Novia? ¿De qué rayos estás hablando? Confesé mis sentimientos a Madoka y comenzamos a salir Esto lo hace mi novia, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Nunca dije que sí a eso Está bien, Madoka Está bien, Madoka El chico, solta, corta a Madoka O sea, la interrumpe Una sonrisa siniestra se extiende por su rostro Este hombre está tratando algo yelling Yo también te amo Y tú,بي un espíritu Dile a los hombres Georgious Freeman Nunca sabía qué significaba a Georgious Este tipo no... Ha malentendido Incluso aunque estamos enamorados que todavía traes a estos tipos de faros y eres el normal a pesar de lo que escuché de Madoka a pesar de lo que escuché de Madoka no me había dado cuenta que sería tan delirante entiendo por qué la policía dijo que no lo provoquemos aún así si ellos me dijeron que abandone Madoka por mi propia seguridad eso sería otra cosa está bien Roja hay mucha gente alrededor entonces puedo invitar por ayuda si lo necesito iré a casa ahora ella lo dice firmemente pero puedo decir inmediatamente lo asustada que ella está por la manera en que su voz está temblando incluso si ella pide a alguien por ayuda si este tipo dice que es su novio si este tipo dice que él es su novio un extraño probablemente asuma que es un amante es una pelea en el novio no caminaré contigo a casa no me había dado cuenta que era tan ¿cómo se dice esto? delira delira ahí está delirante no me había dado cuenta de lo delirante que es no puedo dejarte ir a casa sola ¿cuál es tu problema? Madoka es mi novia entonces seré el que camina a casa con ella tú eres solo un extranjero ¿qué te da el derecho de meterte en nuestras vidas? The land eyes are white los ojos del hombre son salvajes parece mejor lo hubiese traducido y su tono es y su mirada es la suficiente para mandar un escalofrío por mi espina ¿qué está pasando aquí afuera? ¿quién? justo cuando me estoy preocupando por qué debería ser Ken aparece enfrente del hospedaje estás causando una cena entonces por favor apúrate y muévete ¿quién dirige sus palabras firmemente a Souta? el probablemente está por ambos lados ofreciendo un un bote salvavidas tanto como una genuina molestia acerca del disturbio afuera de su hospedaje Souta gruñe a Ken pero parece que quiere evitar cualquier problema que es el que se puede hacer y voltea su espalda a nosotros Madoka creo en nosotros no quiero ni siquiera imaginar lo que él cree no quiero ni siquiera imaginar no quiero ni siquiera imaginar qué es lo que él cree no quiero ni siquiera imaginar con estas últimas palabras él se va se va abatido el resto de nosotros se queda donde estamos en silencio por un momento caminaré contigo Madoka decidiendo que no hay manera en que la deje ir a casa sola agradecí a Ken y entonces tomé a Madoka de la mano y dirigí el camino lejos del hospedaje después de eso caminé por el pueblo junto con Madoka también aquí ya está ahhh esto ya es algo que ya vi así que skip espera, 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 espera espera, espera, espera espera, espera eh qué está pasando no puedo dormir por este mal sentimiento es el día si se había pasado ya era bastante tarde en la noche para el momento eh que había llamado A ver, pero voy a decir, voy a decir, por mientras, it was already into the night by the time. Y aquí, en el momento, voy a decir, 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 Si Madoka... Home... Turn... In... Myself Ya era bien entera de la noche Cuando acompañé a Madoka a casa Y luego regresé a la posada Eh... Creo que lo voy a seguir también ¿Qué pasa el camión? Tomé una ducha En la tarde... En la noche Me alisté para dormir Entonces me subí en mi futón Pero... Cuando miro al reloj Ya había pasado la medianoche Hay... Dos... And... Turn... Tío... Mi... Familiar... Futón... 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 Doy vueltas y vueltas en el futón a un desconocido Me pregunto si Madoka está bien... Vuelvo a voltearme y entonces me siento... No puedo dormir así... Tal vez... Tal vez le pida a Ken una cerveza... Pero entonces recordé la hora y entendí que Ken ya estaba dormido... No sería justo el despertarlo a esta hora... No hay nada que pueda hacer aparte de tratar y dormir... No hay nada que... No hay nada que... No hay nada que le... Al final no había dormido bien del todo Entonces llegué temprano al café Donde había acordado el no encontrarme con Madoka Esto es raro Ella está tarde otra vez Ya había pasado una hora después del tiempo en el que debíamos encontrarnos Traté de llamar a Madoka Pero El número al que tratas de llamar no está disponible Madoka, ¿qué está pasando? ¿Algo ha pasado la otra noche? Incapaz de quedarme sentado Dejé el café y decidí ir hacia el lugar de Madoka ¿Por qué siento tan muerte? Cuando llegué al apartamento de Madoka Hay un gran camión estacionado afuera del edificio Y una Madoka con aspecto dematurado y está cargando cajas en el Madoka Oh, cierto Debíamos encontrarnos hoy Lo siento, lo olvidé completamente Su voz no tenía vida y sus expresiones eran completamente diferentes a las de ayer Ayer, después de eso, él fue a mi apartamento Él continuó tocando el tinte Una y otra vez ¿Qué? De ninguna manera ¿Por qué no me llamaste? Te dije que podías llamarme en cualquier momento No quería causarte más problemas La sonrisa que me da es débil Es débil y débil Ok Ok Soy un tonto Debí haber dejado en claro Debí haberle dejado en claro Que absolutamente no me molestaría Que absolutamente no lo veo con ningún problema Plamekis, Plamekis Plamekis Colpándome a mí mismo Es demasiado tarde en este punto Y Olví mi mano en un puño Bueno A ver, vamos a traducirlo En vez de inventarme palabras Que no está bien Fist Fist Aprieto mis puños Llenos con Arrepentimiento Llenos de lástima Y arrepentimiento Pero No 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 Pero está bien ahora He decidido volver a casa Ok Cuando hablé con mi familia Ellos dijeron que debía volver justo ahora Y no podía quedarme aquí más tiempo También Entonces Gracias por todo Estoy realmente feliz de que te conocí Ella inclina su cabeza lentamente hacia mí Y me agradece En una llorosa voz No No tienes nada de lo que ha de agradecerme Al final no pude hacer nada No Me salvaste de perder toda la confianza en las personas Estoy Yéndome Porque soy débil Pero Conocerte Mantendrá Una preciosa memoria Lágrimas Lágrimas caen por sus Por sus mejillas Y verla de esta manera Hace que mi corazón duela Madoka Te voy a ayudar A mover tus cosas Queriendo ser capaz de hacer algo Queriendo ser capaz de al menos hacer algo por ella Ofrecí mi ayuda Gracias Gracias Te aceptaré en eso Después de que ayudara a Madoka a empacar hasta que la noche cayera ¿Estás segura de que es todo? Parece que aún tienes más que empacar Sí Esperen Ok Sí Solo estoy tomando lo mínimo Por ahora Estoy dejando el resto a la compañía de Muranza Ya veo Madoka Lo siento Al final no pude ayudarte El acosador la había presionado a moverse A murarse Y no fui capaz de hacer ninguna M Cosa acerca de ella Solo nos hemos conocido por hace unos días Pero aún así Tuve un montón de diversión con Madoka Y quería protegerla Estoy seguro de que no lo volveré a ver otra vez ¿Quién sabe? A lo mejor y decide seguirla Cuídate a ti mismo Y con esas palabras finales Madoka se sube en el camión Y deja a Kyoto para bien Dejando atrás Un indescriptible sufrimiento en mi corazón Al siguiente día estoy en el aeropuerto Listo para volver a casa También asusta el acosador Pensando en Madoka Es demasiado doloroso Y no puedo quedarme en Kyoto más tiempo Me pregunto si volveré aquí otra vez algún día Ken, Akane, Madoka Kyoto me dio muchos encuentros Y partidas Partidas Ah, despedidas Justo ahora es muy Es muy agonizante Pero una vez que el sentimiento se ha calmado No, una vez que el sentimiento se calme Quiero volver Y siento que Si de hecho vuelvo Será para Será a los recuerdos De la cara sombiente de Madoka Final malo Hasta aquí Ha llegado el episodio Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!